¿Qué es el español en Estados Unidos? Bueno, yo creo que son dos cosas distintas. El español en Estados Unidos tiene que ver con la cantidad, es decir, con problemas relacionados con el número de hablantes, con los niveles de influencia en diferentes territorios estadounidenses, mientras que el español de Estados Unidos tiene que ver no con la cantidad, sino con la calidad de la lengua, es decir, ¿cómo es, qué variantes tiene el español de Estados Unidos? De manera que yo lo entiendo como, digamos, dos cosas distintas. Una vinculada a la cantidad del idioma, es decir, al número de hablantes, y otra a la calidad y a qué tipo de lengua y qué influencia puede tener, supongo, el inglés, qué grado de penetración en el español americano.